Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Aquí llego yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, para responder una de esas tantas preguntas, ¿verdad? Una niña también me preguntó, tengo esto ya de hace un tiempecito atrás para hacer, pero bueno, nunca había, como estamos en San Valentín, en estos días, ¿verdad? Y qué bueno que también se acerca también este Easter, que ya viene por ahí alrededor de la esquina, ¿verdad? Bueno, yo he estado planeando cosas, pero dije, lo voy a hacer, porque una niña me preguntó, ¿qué le hablarán de mí? Me gustaría que te hiciera un interactivo, me preguntó aquí en YouTube. Yo quiero que ustedes también sientan, cuando ustedes me dan ideas, claro, personas que tal vez necesiten algo en especial, que no es lo mismo de siempre, va a volver, me llamará, habrá reconciliación, me piensa, me llora, ¿verdad? Son temas que también son importantes, claro. Y es verdad, le hablan de mí, es un tema muy bueno. ¿Por qué? Porque a veces, señores, eso tristemente, pero a veces la influencia de afuera tiene mucho valor, tristemente, porque debemos de tener nuestras propias creencias, nuestra propia personalidad, convicciones, nosotros mismos. Un consejo, sí, pero no necesariamente, ¿verdad? Uno se va a llevar. Pero bueno, vamos a ver si le hablan bien o mal de ti. Sí, le hablan de mí, signo interrogativo, bien o mal. Bueno, la número dos, la número uno es lo que tú necesitas saber. Esta es la respuesta de que si le hablan o no, ¿verdad? Lo que tú debes de saber. La número uno es la respuesta sí o no, si le hablan o no. La número dos es si es bien o mal. Lo externo de esta relación que tal vez tú estás ajeno o ajena, ¿verdad? La primera es sí o no. Le hablan de ti. Alguien que le está hablando de ti, le está comentando, le está diciendo esto, mira, que esto, que esta persona, ¿verdad? Esa es la respuesta. Es un sí o no. Si es un no, vamos a seguir la lectura a ver qué te sale, ¿verdad? En tu vida, bueno, en la relación. La número dos es bien o mal. Ok, la número tres, lo que tú vas a enfrentar sobre esta situación. Es decir, él le va a escuchar, no le va a escuchar o ella le va a escuchar, ¿verdad? Lo que tú vas a enfrentar sobre esos consejos. La número tres. Y la número cuatro, el resultado final. Ok, así que bueno, no hay vuelta. Ya ustedes entendieron bien. Si no entendieron, denle para atrás porque lo expliqué sumamente, pero súper, súper, súper bien. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, primeramente, vamos a sacar una cartita con los arcanos mayores y menores. Esa es la primera carta, la de abajo, para las tres opciones. Número uno, el caracol de mar. Número dos, la sirena. Número tres, el pescadito de mar. ¿Verdad? El pescado de mar. O bueno, no sé cómo se llamará esto. Esto es que un caballito de mar. Caballito de mar. Ay, Dios mío, esos seres que siempre me dan, me lo ponen ahí. El caballo de mar. Caracol, caracol de mar, la sirena y el caballito de mar. Ok. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver, a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles, arcángeles. Vamos a pedirle también a San Miguel. A esos guías de ustedes también, ¿verdad? Que nos ayuden en conjunto para que podamos llegar, llevarle, llegar a ustedes con la información correcta. Vamos a ver. Vamos a pedirle también a San Miguel Arcángel. A la veintiuna división, a las siete potencias. Vamos a ver. La número dos. La sirena. Esta de abajo es la respuesta, sí o no, si le hablan o no de ti, ¿verdad? Es la respuesta. Una carta positiva es, bueno, yo voy a saber, no importa que sea negativa o positiva, pero yo le voy a decir. Si sale una negativa o una positiva, yo le voy a decir lo que yo siento. La número tres está aquí, ¿verdad? El caballito de mar. Y la número uno por aquí. Vamos a ver. Esa es la respuesta, ¿verdad? Ahora, si le hablan o no de ti. Vamos a ver si le hablan bien o mal. Vamos a ver. Ahora con los arcanos mayores y menores, con los dos arcanos. Esta es la carta que va a identificar si es bien o mal. Ok. Vamos a ver. Si sale una persona, sea la reina de basto, el rey de basto, la reina de espada, la reina de oro. Es una persona. Y ahí está el signo. Y según el signo, yo le voy a decir lo que es. Ok. Pero las demás cartas, que no son las cartas de la corte, a esas cartas se le dicen de core cards, las que son de personas. Las otras son cartas regulares, ¿verdad? De los arcanos mayores y menores. ¿Verdad? Que traen información. Informáticas. Vamos a ver. Bueno. Esta ya la de aquí es la número dos. Recuerden que la de arriba es la número dos. Ok. Vamos a ver si es bien o mal. ¿Verdad? Ahí está. La tercera carta va a hablar de cómo van esos consejos, cómo van a influenciar o a influir, a influir en la mente, en el pensar, en las acciones de esta persona que tú preguntas. Vamos a ver. La número dos, la número tres y la número uno. ¿Verdad? La influencia. Sobre esta persona que tú preguntas. Piensa siempre en esta personita especial. Siempre. ¿Verdad? Como si estuviera así al frente de ti. Vamos a ver. Respirar, relajarnos. Saben que eso siempre. Visualizar a la persona en frente. Ok. La última carta es si vienen cosas buenas, cosas bonitas. El resultado. ¿Verdad? El resultado final sobre esta situación de los chismes o si sí o si no. O si no le hablan de ti, qué pasará. ¿Verdad? Cualquier cosa yo se lo haré llegar. El resultado final. La número tres, la número uno y la número dos. Vamos a ver. Por último, y esta carta se va a representar ya al final. Vamos a tomar una cartita de los ángeles del romance. Estamos en estos días usando mucho este oráculo porque es el mes del amor. Ok. Es el oráculo de los ángeles del romance. Así que, bueno, vamos a sacar una cartita por opción. Pedirle a esos guías que me permitan sacar exactamente para cada opción la carta que le va. Aquí va la número dos, la número tres y la número uno. Ok. Vamos a ver. Vamos a poner el uno por aquí. Vamos a apartar estos. Acuérdense que el orden es de abajo hacia arriba. La uno, la dos, la tres, a medida que vayamos subiendo. Ok. Vamos a ver. Le hablan de mí, bien o mal. Vamos a ver. La primera carta, si le hablan de ti. Aquí sale el loco. Ok. El loco. La segunda carta es bien o mal. El mundo. Dos arcanos mayores. Dos arcanos mayores en una tirada. Y son las primeras dos. Influencia. La muerte. Guau, guau, guau. Yo estoy sorprendida. Estoy sumamente sorprendida. Aquí en esta carta están todos los arcanos mayores y menores. Unidos. Ok. Y te salieron todos. Es posible. Ok. En esta están, la primera que saqué son solamente arcanos mayores, que fue la primera carta de abajo, que es esta, el loco. Ok. Y esa carta fue la que se sacó. Todas te salieron arcanos mayores. Mira. Te voy a decir algo. Aquí veo cambios en la mente, en las decisiones de esta persona. Vamos a sacar otra cartita de los arcanos mayores y menores. Guau. Guau, guau, guau. Vamos a ver. Bueno. Otro arcano mayor. Mira. Te voy a decir algo. Aquí parece que hay situaciones, para muchos de ustedes, no todos. Acuérdense que ustedes son muchos. Aquí el loco. Eso sí. ¿Por qué? El loco es aventarse, lanzarse, buscar algo o desconocido o algo nuevo y querer lanzarse a algo. ¿Verdad? La respuesta es un sí. ¿Por qué? Porque es una respuesta que trae trastorno, trae dudas, trae, el loco es lanzarse, ¿verdad? Es a lo desconocido, pero lo estamos haciendo con cuidado, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quiere decir es que sí, le dan consejos, ¿verdad? Y me parece que es un hombre, un masculino, ¿ok? Aquí parece que los consejos sí hay, hablan de ti. Le hablan de ti, es un sí. Es una persona que le habla de avances, ¿verdad? Pero no el avance que tú crees. Le dice avance en tu vida. Avanza, aunque sea una carta positiva, como está aquí en el consejo. Le dice nada más, no te aferres a algo, no te aferres a una situación. Avanza, ¿verdad? Date un tiempo, muévete, no te estanques, sal de esa depresión. Eso es lo que le aconsejan. ¿Ok? Lo que están haciendo con esto es provocando un cambio en esta persona. Un cambio de una decisión a un cambio. ¿Ok? Porque al estar escuchando o a ella de que avance, de que no se estanque, le están diciendo también, lucha por lo que quieres. ¿Verdad? Lucha por lo que quieres. Le ha causado cambio a esta persona. Miren qué curioso. Yo saqué dos cartas más para, y salió una carta súper negativa, que es el 10 de espada. Es que esta persona realmente ha tomado decisiones ya sobre esto de avanzar, avanzar, para terminar, para avanzar su vida, para cerrar ese ciclo. Es un cierre de ciclo. Cierra, ¿verdad? Pero llega la justicia divina. Y con esta carta aquí, me dice que viene un nuevo comienzo para ustedes. A pesar de cualquier cosa, esto es lo que le trae trastorno a esta persona por la cual tú preguntas. Le trae un trastorno. El loco es trastorno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta persona le dice, mira, avanza. Coge otro camino o haz lo que sea, pero haz algo, no te estanques. Vive tu vida, no te depresión, no te deprimas. ¿Verdad? Y ese es el consejo para avanzar. Esos son los consejos que le dan. Bien o mal, bueno, esta persona lo toma como, bueno, tengo que hacer mi vida ya, tengo que olvidarme de esta situación, tengo que soltar. Aquí muestra de que sí le ha causado cambios. Lo ha puesto a pensar. Ha pensado en esta situación. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que ha pensado? Que esta persona realmente sí decidió soltar e irse, irse de tu vida. Al sacar esta información extra, que es una carta extra, y después yo digo, ay, Dios mío, ¿verdad? Y saco otra. Lo que quiere decir es que el cambio va a ser de final a volver a tomar una, ¿cómo decirle? Una nueva perspectiva. Ok, bueno, se acabó todo, pero yo no soy feliz o cualquier sea el cuento, ¿verdad? Y empiezo a pensar y a valorar y a poner las cosas en una balanza. ¿Ustedes me están entendiendo? Está muy claro. El cambio. Esto es lo que le provoca a esta persona esos consejos, porque sí hay consejos. Pero esta persona ha puesto en una balanza el realmente terminar, que ya fue una decisión, a algo que es sumamente positivo, la justicia. Ok, y entonces, ¿cuál es la carta del resultado final? El mago, que es una carta súper positiva. Un nuevo comienzo. Yo pienso que aquí va a ser un poquito, te vas a tener que esperar, porque esto no pasa de un día a la noche, de un día a otro, del día a la noche. No, estas son situaciones que se asimilan, se procesan y se ejecutan. Ok, se asimilan, se procesan y se ejecutan. Entonces, esta persona sí va a lograr pasar de lo muy malo a lo muy bueno, que es el cambio, la justicia, el pensar, el poner las cosas en una balanza. Ok, ¿para qué? Para un nuevo comienzo. Yo no puedo dar una lectura más clara de ahí, más claro de ahí, no canto un gallo. Así es que, bueno, el consejo que te dan tus ángeles, vamos a ver, relación kármica. A pesar de lo que ustedes están viviendo, y mira que lo pensé decir y no lo dije, esto es una relación kármica. ¿Por qué? Porque la justicia es, al lado de la, es una relación que tiene muchos conflictos, muchas han terminado, han tenido muchas situaciones, pero sin embargo es una relación kármica. Sí es, sí, ya se conocían, vienen de otras vidas. Es una relación que viene con raíces. Ok, ustedes tienen que vivir esto, pero le puedo decir algo, que ustedes van a solucionar este problema. Vamos a sacar otra cartita de los ángeles de romance, porque es una relación kármica. Y yo quiero saber con el mago si es una relación que tiene futuro, ¿verdad? Porque el mago me dice que sí, que las cosas se van a resolver, que esta persona va a llegar a un balance, y va a saber escuchar su propio yo interior, y se va a dejar de escuchar de cosas que no son consejos malos. Porque el mundo no es una carta negativa, pero puede ser una madre, un hermano, un hermano, que le diga, mira, lo ven deprimido. Y dice, sal de eso ya, ¿verdad? Avanza, busca a otra gente, conoce a otra gente, ¿me entienden? Yo no veo, el mundo no es algo negativo, el mundo es positivo, pero eso es lo que le aconsejan, porque cada familia se apoya, ¿verdad? Es la sangre. Las madres no le van a decir, mira, le van a decir, mira, es un consejo claro, ¿verdad? Vamos a ver. Amor no correspondido, no hay suficiente química para que esta relación, ¿verdad? Dure. Bueno, eso es lo que está esta persona, ¿verdad? Está tal vez debatiéndose ahora mismo entre lo malo y la justicia, vamos a sacar otro. Libérese. Es hora de retomar el control de su vida. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que deje eso a un lado. Déjalo, te lo dije. Se va a tomar un tiempo, esto no es algo que va a pasar el día a la noche. Tienes que dejar que las cosas se encaminen solas, ¿ok? No puedes presionar porque ahora mismo esta persona está entre dejarte ir porque no siente, ¿verdad? Que quiere esto por cualquier situación que ha pasado, ha sido herido. Esto es una carta de dolor, el día de espada, donde una persona ha sentido que ha sufrido mucho, que ella tiene que soltar, ¿verdad? Y aquí después te sale la justicia, ¿verdad? Lo que quiere decir es que balanceate. ¿Cómo tú te balanceas? Libérate. Libérate de situaciones negativas. Solo deja que las cosas fluyan. Deja que esto agarre su... ¿Verdad? Que agarre solamente su movimiento. ¿Verdad? Pero viene algo muy positivo. Muy positivo. ¿Ok? Yo pienso que muchos de ustedes ya lo habrán pensado. Eso es lo que yo puedo sentir. Ustedes saben que es una relación que no puedo soltar. Y esta persona tampoco te puede soltar. Por eso es que vuelve. Por eso es que vuelve la justicia. Por eso es que es una relación cárnica. Porque te hace daño. No quiero estar ahí. Porque eso es lo que esta persona piensa. Que no quiere. No hay química. No, no, no. No quiero a esa persona. Quiero ya salir de esto. Química no es solamente atracción sexual. Química es como las dos personas piensan. Como las dos personas se entienden. Como las dos personas trabajan la relación. Si no hay química. No solamente, ay, no me aman. No le gusta estar conmigo en la cama. No es eso. Eso también tiene mucho que ver. Pero es más la comunicación. La conexión. La solución de las situaciones. Si ustedes trabajan juntos. Esta persona piensa que no se puede. Pero ahí viene la justicia divina. Trayendo cambios. Y cambios positivos. ¿Ok? Así es que, bueno. Espero que ustedes lo hayan entendido. Porque yo sí lo entendí. ¿Ok? Yo sí lo entendí mucho. Pero claro. Es un poquito fuerte. Y las cuatro cartas de los cercanos mayores que te dije al principio. Hermosa. Hermosísimo. Eso es lo que quiere decir que es una relación kármica. Pero que trae consigo buenas cosas. Aquí puede haber un potencial muy fuerte. Siempre cuando ustedes quieran. Porque acuérdense que querer es poder. Si no queremos, no podemos. Si no queremos, no vamos a poder. Y si queremos, se nos hace muy fácil el camino. ¿Ok? Así que, bueno. Bueno, me voy con la sirenita. Ay, ay, ay. Una tirada muy intensa, la número uno. Muy, muy compleja. Muy difícil de entender. Pero bueno, gracias a Dios que esos guías están ahí. Para dándome siempre esa luz. La número dos. La sirena. Me voy contigo ahora. La carta número uno es lo que debe tú saber. La estrella. Mira. Aquí yo veo que esta persona ha pedido consejo. No le han dado consejo a pedido. Puede ser a un psicólogo, a un doctor, a un terapeuta, a un buen amigo. Esta persona ha querido reforzar su fe y escuchar algo que le puedan decir, que le puedan decir de ti o un consejo. Esto ha sido buscado. Porque esto es como una luz en el túnel. Buscar esa luz allá. Buscar esa ayúdame. Necesito un consejo. Necesito ayuda. ¿Qué le dicen de esta situación? Que es muy duro para llevar. Que es una situación muy fuerte. Que esta situación es una situación que le puede. Sí se puede dar, pero va a tener que trabajar mucho. Va a haber tal vez caminos muy angostos. Muy pedrosos. Muchas piedras. El 10 de basto es la carta de mucho trabajar, el agotamiento, el cansancio, el perder muchas veces la fe. Y estas dos cartas van juntas porque esta es la carta de la esperanza. Esta persona ha buscado ayuda. Y lo que le han dicho es, mira, tú estás muy estresado, muy estresado. Estás pasando por momentos muy difíciles. ¿Verdad? Y lo normal es que le digan, ¿por qué no te das un tiempo? ¿Verdad? Trata de pensar bien qué es lo que tú quieres. Si tú quieres y tienes fuerza para invertir en esta relación. ¿Qué ha causado en esta persona esos consejos o esta situación? ¿Qué le ha... ¿Verdad? Bueno. Lo ha puesto duro. Lo ha puesto pensar mucho. Aquí hay un signo de aire muy fuerte. Ustedes sabrán. Es una persona que le ha despertado el pensar. Ha pensado mucho. Está pensando mucho en el presente. ¿Ok? Está tratando de poner cosas claras, pero en sí. Tal vez ustedes sienten una frialdad. Esta persona no alejamiento, no habla. Y es porque está calculando las cosas. ¿Cuál es el resultado? Bueno. Que esta persona va a avanzar, pero va a avanzar con cuidado. Se va a cuidar. Se va a cuidar. Y va a llevarse de los consejos aquí. Que tiene que ir paso por paso y cuidándose. Esto es una carta donde el cuatro es de oro cuidarse. Cuidarse. Protegerse. Proteger lo que es de él, él o ella. Su yo. ¿Verdad? No quiero sufrir. No quiero ser dañado. No quiero ser lastimado. Y a la vez, es una carta que viene lenta. ¿Ok? Porque los signos de tierra son lentos. Aquí me muestra muy fuerte un signo de aire. Ya lo dije, ¿verdad? Un signo de aire aquí muy fuerte, pero también me muestra un signo de agua. ¿Ok? Así que ustedes sabrán. ¿Cuál es el consejo? Abra su mente. ¿Verdad? Aquí te dice. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Puede ser que esta persona, después de haberte tratado, haya cambiado de parecer. Porque ve que la situación ha estado muy difícil, mucho trabajo, muchas situaciones que le bloquean o que le apartan. Muchos bloqueos en medio, distancia, terceras personas. Ustedes sabrán. ¿Verdad? Aquí estamos mirando es si le hablan de ti. ¿Verdad? Bien o mal. ¿Y qué causa eso en esta persona y cuál va a ser el resultado? Yo pienso que esta persona abrirá su mente. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Hablé de pensamiento. Hablé de tomarse un tiempo para pensar en sí y valorarse a sí mismo y encontrar su propio yo interior. Y te habla de la mente. Quiere decir que es una lectura sumamente acertada. ¿Ok? Esto es lo que te va a pasar. Y lo vas a ver. Esta persona está tratando de poner su mente clara. ¿Ok? Y lo dije aquí con el aire. El signo de aire. Está pensando mucho. Está calculando mucho la situación. Así que ¿qué te puedo decir? Vamos a tirar una cartita más aquí de los arcanos menores. Solamente para más información de que se va a cuidar. ¿Verdad? Sí va a avanzar. Muy lento. Es una carta positiva el cuatro de oros. Vamos a sacar una cartita más para, bueno, ampliar más esa carta. Vamos a ver. Aquí me muestra mucho también un signo de fuego. Así es que signo de aire, agua y fuego. Muy fuerte. Más fuerte, aire y fuego. ¿Ok? Es una persona, puede ser tú. ¿Ok? Que vayas a mirar que esta persona va a trabajar en la relación. Va a trabajar en la relación, pero lo va a hacer muy cuidadosamente. Con dedicación, pero con cuidado. Con cuidado. ¿Ok? Así es que es una situación que sí puede tener un desenvolvimiento positivo. Se puede desenvolver muy positivamente. Yo pienso que sí. ¿Ok? Por las cartas que han salido. Los consejos son de que, bueno, ¿verdad? Están mirando a esta persona batallando con una situación. Le dicen, mire, es mucho. ¿Verdad? Está lejos. Hay terceras personas, lo que sea. Le aconsejan eso. Pero esta persona lo que va a hacer es a pensar. ¿Verdad? A pensar. A poner las cosas en su lugar. Acuérdense que el signo de aire piensa mucho, calcula mucho, pero toma decisiones. Y la decisión va a ser que sí va a continuar, pero se va a cuidar, se va a proteger. ¿Verdad? Y tú lo vas a sentir. Que va a avanzar, pero firme. ¿Ok? Y no está mal. Eso no está mal. Está bueno. Porque para estar seguro, ¿verdad? Y ustedes también debieran de hacer lo mismo. Esos son consejos a seguir para ustedes también. Ustedes sabrán, si son ustedes, ustedes sabrán, son muchos ustedes. Así que pongan la lectura, amor, pónganla en su situación de ustedes. Ustedes pueden hacer eso. Ustedes son bien inteligentes. ¿Verdad? Ustedes somos gente pensante. ¿Verdad? Bueno. Vámonos ahora con el caballito de mar. Vamos a ver. Ya se me va a romper. Son de cerámica. Bueno, la primera carta de abajo es, recuerden, la situación. Lo que tú debes de saber. El colgado. Yo no creo. Aquí, aunque sea negativa, yo no creo. Yo pienso que esta persona está haciendo un sacrificio. Esta persona está de cabeza porque quiere. Está de cabeza porque quiere. Porque nada más, si usted debe nada más, tiene un pie agarrado. Muy fácilmente puede tratar de subirse y enderezarse. Esta persona está mirando un cambio. Quiere ver un cambio. Quiere que tú seas quien tomes la iniciativa. Vamos a ver lo que te afecta desde afuera. Porque no creo que aquí hagan consejos. No creo. Para mí, no. Pueden ser que haya gente que se metan, pero no que lo aconsejen. Que se metan en un sentido de, tal vez, este, indirectamente, ¿verdad? Un ejemplo, ¿cómo puedo decir? Que hagan cosas para que tú veas, ¿verdad? O que te digan, o que le digan a esta persona, mira, aquí te voy a presentar una muchacha para que la conozca. O un hombre, ¿verdad? Estás tratando como de sacar a esta persona de tu lado. Puede ser. Pero aquí yo veo a esta persona mirando. Te está mirando y te está observando. Mirando a ver lo que tú vas a hacer. Tú. El caballo de bastos. Aquí hay movimientos sobre encuentros. Aquí hay personas. Miren que lo dije antes de sacar la carta. Aquí hay personas que simplemente quieren un cambio. Quieren provocar un cambio en esta persona. El caballo es un mensajero que trae buenas, nuevas o malas. Es un mensajero. Como es de basto, lo que está tratando es de hacer cambios. ¿Ok? En lo emocional de esta persona. Sin tener que hablar, tal vez, de ti. Lo está haciendo de una manera muy sneaky, como dicen aquí. De una manera muy inteligente. ¿Ok? Y esto, esta persona cree que está haciendo un daño. Y lo que está haciendo es que está poniendo a esta persona a mirarte más y más. Para que ustedes vean que a veces lo malo se le devuelve. ¿Qué es lo que le causa esto? Avanzar contigo. Yo no. Ustedes vieron que las cartas están siempre ahí. El resultado final, una reconciliación. El que no le dé un guau a la diva en este momento. Mira que hasta estoy un poquito mareada. Porque fue una situación muy tensa. Fue una canalización muy fuerte que tuve que hacer ahí. Porque te salió aquí negativo. Y aquí tuve que sacar de donde yo podía para poder interpretar esto. Vienen avances porque esta persona le dice, mira, te voy a presentar a alguien. O le dice, por ejemplo, vete de viaje. O tómate una vacaciones. No tiene que decir, mira, fulano de tal o fulana de tal. Pero esta persona lo que le está trayendo eso es un deseo de mirarte más. De estar pendiente. De espiarte. Y esto de avanzar es lo que le ha provocado. Porque esta es la carta que le dije al principio. Que es la carta que va a hablar de lo que le provoca. ¿Y qué es el resultado final? Una reconciliación. Así es que un guau para la diva. Lo quiero todos. Guau. Ok. Aquí lo que le están tratando de hacer es cambios. Cambiarle la manera de pensar sin tener que hablar. Sin tener que mencionar nada. Esto me recuerda mucho a una situación que hace poco traté. De que la suegra lo que le decía al hijo era, vente para acá. Vente para acá para que descanses y tomes un tiempo. Y esta persona me lo dijo. Me dijo, Judy, me quería apartar de esta persona porque no quiere a esta persona. Pero yo la amo. Y después la madre se lo confesó al tiempo. A los días. Que se abrieron unas cuantas cosas y salió al aire. Y esta persona me dio un testimonio. Me dijo, guau. Pero me lo dio escrito. Me dijo, la verdad que tú eres. Tú eres increíble. Eso era lo que quería mi madre, apartarme. Porque allá me tenía. Diferentes personas para yo poder conocer. Y todo salió a la luz de esa manera porque yo la enfrenté. Así es que, cuidadito con estas cartas. Porque yo evito estas cartas en otras situaciones que se han dado y ha sido muy parecido. Así es que, ¿qué te puedo decir? El consejo de los ángeles, ya para terminar, un nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que llevas dentro. Esto va a ser un nuevo despertar. Esto es como el juicio de los arcanos mayores. Es una nueva intención. Puede ser que para ti también venga un nuevo amor. Puedes estar entre dos personas. Porque eso está muy claro. Vas a estar lidiando con esta situación. Y a la vez se te aparece alguien nuevo. Y esta persona va a venir con un nuevo corazón también. Así que, guau para la diva. Después me lo dirán ustedes. Si hay dos personas en su vida en los comentarios. Si hay alguien nuevo que está tratando, tú de conocer. ¿Ok? Y bueno, es lo que es. ¿Ok? Así es que espero que yo le haya ayudado en algún momento, de alguna forma, en este momento, con mi predicción. Espero que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios me le dé mucha salud. Que es lo que necesitamos ahora mismo. Y que dejen las cosas fluir. A veces es mejor dejar las cosas en paz. Y que las cosas se den si son para mí. Siempre pedir así. Dios mío, si es para mí, ábreme los caminos. ¿Verdad? Ábreme los caminos. Así es que, bueno, ¿qué les puedo decir? Que los quiero mucho. Que se suscriban al canal. Espero que yo les haya traído un poco de información a esas personitas que me pidieron. A esa niña que me pidieron estos días. ¿Verdad? Este interactivo. Y hay muchos de mis clientas que siempre me dicen eso. Judy, le hablan de mí. ¿Verdad que esta persona le habla de mí? Bueno, ahí está. Hagan el interactivo. A ver lo que le dicen. ¿Ok? Un besito. Los quiero mucho. Un abrazo. Cuídense mucho. Dios bendiga. Hasta la próxima.